Mi nombre es Jacqueline Sánchez, yo represento a varios colectivos, porque yo soy de varios colectivos, entre uno rebelde, mi radio rebelde, combatiente, aparte de que intento hacer un consejo comunal llamado Tinejita Avenida Principal, que ha sido muy duro, ha sido duro de verdad batallar, tenemos la esperanza de que lo podamos consolidar, allí hay espacios en ese consejo comunal donde la oposición es reacia y aparte es una oposición de enfrentamiento, o sea, tengo a Bandera Roja y a Primero Justicia, y por supuesto han habido enfrentamientos y malogros a personas que no queremos que ponen en riesgo la vida de nadie, entonces hemos estado tratando de ver cómo lo conformamos, aunque estamos en un perimetraje de seguridad presidencial, hemos llevado esto al Palacio de las Flores y ellos lo que nos aconsejan es quedarnos quietos por lo menos para consolidar de nuevo el proceso que viene el 7 de octubre, y bueno, la jornada de hoy ha sido maravillosa, yo siento que hace falta, y que no este no sea el único programa, o sea, que al 7 debemos tener, yo diría que todos los días en diferentes espacios de la Caracas, debería ser a nivel nacional, sería hermosísimo, pero a nivel de Caracas, de la Gran Caracas, deberíamos tener todos los días un espacio en cada parroquia, invitar a esos consejos comunales, invitar a esas personas, los combatientes, luchadoras, luchadores que tenemos en cada una de nuestras lindas parroquias, y que todas estas mismas comunitarias que estuvieron, y que están en los medios alternativos comunitarios, estén allí presentes, cada quien colocando un granito de arena, aunque sabemos que cada uno tiene sus eficiencias y sus deficiencias, pero que tienen algo bien hermoso, que son las ganas de hacer, y sabes que cuando uno tiene ganas de hacer nada lo para, nada, ni nadie, o sea, es una, es esas ganas de que estas emisoras sean escuchadas, sean realmente, son mis emisoras que nacieron para compartir, entonces hay que escucharlas, hay que dejarnos de ver, de escuchar esos medios que realmente no son comunitarios ni sociales, no siquiera podemos poner populares, porque eso le queda muy grande, son, tú sabes que hay radios que son productoras, en potencia, de dinero, capital, pero full, y por supuesto, yo le hago un llamado al Mincy, a que sea vos, que realmente entre nuestras comunidades, estas emisoras, mantenga su voz de alza, no importa, no le tengamos miedo a las críticas, a las denuncias que hacen nuestros camaradas, nuestros barrios, nuestros compatriotas, porque nosotros debemos ser los primeros críticos y autocríticos en estos procesos revolucionarios, y yo hago un llamado para que el Mincy, no le tenga miedo a eso, no importa, si dicen o hacen un comentario que nuestra comunidad falta a favor o en contra de alguna de nuestras autoridades, no le tengamos miedo a eso, eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer crecer como venezolanos, como revolucionarios, como combatientes, como parroquianos, como comunitarios, como alternativos, y el Mincy se va a crecer mucho más, porque está a favor del pueblo, y el pueblo habla, tú sabes, lo bueno y lo malo, entonces, esta jornada me pareció excelente, me parece que hay que repetirla en todas nuestras parroquias, y si se puede aquí al 7, no solamente es que estamos en la calle, y que las comunitarias están en la calle alzando su voz, es que si podemos hacer los 365 días del año, de todos los años que están por venir en un proceso revolucionario, no hay más que decir que las comunitarias son perfectas para nosotros consolidar un proceso revolucionario, y hacer revolución dentro de la revolución, ellas son las mejores herramientas que tenemos. Bueno, no puedo decir más nada, y felicitaciones a Irene, a Juan, a todos aquellos que estuvieron detrás de que este proyecto de hoy comenzara a salir a la calle, que realmente los felicito, no esperaba menos de ellos porque ellos son combatientes, y sé que bueno, ellos están restiados para lo que salga, y ya después de esto, mi hermano, para lo que salga, estaremos dispuestos a salir a defender nuestras comunitarias, así que nada más digo que sigamos adelante, salgamos a la calle sin miedo, porque nosotros estamos seguros de que nuestra convicción, de lo que queremos por Venezuela, de lo que queremos para Venezuela, y ahí yo quiero hacer una campaña, si hay un camino, pero es un camino a la izquierda, si hay un camino y hay que seguir, y el camino y el progreso es de la izquierda, por si a alguien le quedó alguna duda.